Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Como ya sabéis, el Dragon Ball Z Kakarot se va a lanzar el día 24 de septiembre para Nintendo Switch Nosotros aquí en el canal lo vamos a lanzar, lo vamos a subir Todavía no sé si haré un directo o haré una review de cómo funciona el juego en Nintendo Switch Pero lo que sí que es cierto es que hoy han sacado un gameplay de las fusiones en Nintendo Switch La verdad es que funciona muy bien y me ha sorprendido el framerate de este videojuego Ya que comentó que Nintendo Switch podía ir bajo de FPS, lo veo realmente estable Y hoy vamos a ver el vídeo que nos ha publicado Bandai Namco Europa actualmente Lo tengo que poner sin audio para que no me salte el copyright, pero aquí lo tenéis Dragon Ball Z Kakarot A New Power Awakens Set Nuevas subquests desbloqueadas, pone aquí New Subquest Unlocking Lo han sacado primero en Bandai Japón y supongo que ahora lo han sacado en Europa Y luego lo sacarán en España, pero nosotros vamos a ver la versión americana Gotenks and Vegito Asplayable Characters Significa que Gotenks y Vegito van a ser personajes jugables Y viene para Nintendo Switch Me está sorprendiendo el juego Nintendo Switch en la consola portátil de Nintendo Tengo que decirlo todo Y aquí tenemos a nuestro señor Goten Como veis el framerate es bastante aceptable Pensaba que iba a ir peor, pero es un juego perfecto para Nintendo Switch No nos ponen aquí la escena de cómo se fusiona nuestro querido Gotenks Pero el gameplay parece ser realmente espectacular De hecho el link os lo voy a dejar en la descripción Donde también podéis ir a ver el vídeo original Aunque podéis seguirme también en Twitter y en Instagram y en Twitch Ahí lo dejo, lo tenéis en la descripción Y sortearé un Dragon Ball Z Kakarot para PC Si me seguís en Instagram Este juego para la Switch es espectacular Y en el modelo OLED se tiene que ver realmente increíble Nosotros como ya digo haremos review en el canal principal Aquí para que los que estéis indecisos de compraros el Kakarot en Nintendo Switch O no podáis Pues bueno, compraroslo y disfrutarlo Eso lo vais a tener aquí en el canal segurísimo Y me parece algo bárbaro Lo están haciendo realmente bien el Dragon Ball Z Kakarot Esto lo están haciendo realmente bien Es una lástima que es un juego que jugues la historia y ya está Pero lo que estoy viendo de Gotenks Me gusta No solo tenemos el Super Saiyan 3 Si no ahí estás viendo Que tenemos diferentes tipos de Super Saiyan Cosa que me parece realmente también bastante increíble Bastante aceptable Me parece espectacular La palabra es espectacular gente Así que todos en el chat Abajo en los comentarios a poner espectacular Ahora vamos a Vegetto Que es mi personaje preferido de los dos Por así decirlo Pega bastante bien Pega bastante fuerte Vamos a poder jugar con Vegetto por ahí Me parece realmente brutal Volver a pasarme el Kakarot en Switch Va a ser espectacular Y lo vamos a hacer aquí en el canal de YouTube Pero no sé todavía Si lo haré Haciendo directos O lanzando vídeos Creo que debería de lanzar vídeos Porque hace mucho tiempo que Que bueno, que No hago una serie grabada de Dragon Ball Y creo que podría ser realmente increíble Eso sí Con las mejores partes Algunas cosas No las lanzaré Porque quiero que vosotros también disfrutéis del juego Los que no los habéis disfrutado Y los que todavía en Nintendo Switch No habéis jugado este juego Es una auténtica pasada Es una auténtica locura Necesitamos un nuevo juego Pero Vegetto está pegando súper fuerte Tenemos ahí varios ataques La espada de energía He visto por ahí también Que es espectacular Transformaciones Pues solo una No creo que esté Gogeta base No creo que tengamos aquí a Gogeta base Pero este personaje Va a dar mucho de qué hablar Y va a dar muchísimo, muchísimo juego Yo creo que tengo el platino del Kakarot Creo recordar Así como también el del Xenoverse 2 Falta el del 1 Eso sí que lo podríamos hacer aquí en directo En Twitch Perdón, en YouTube Y bueno, este es el gameplay De un poquito de De este Vegetto Que me parece que pega Unas leches espectaculares Quiero recordar que con la compra Del Dragon Ball Z Kakarot Para Nintendo Switch ¿Vale? Lo tenéis aquí Con la compra del Dragon Ball Z Kakarot Para Nintendo Switch Vais a tener Gratuitamente ¿Vale? La subquest ¿Vale? A Competitive Party with Friends Vais a tener el Training ¿Vale? Con acceso anticipado O con la reserva De Bonju Un ítem de comer 10 medallas Y además vais a tener el DLC 1 y 2 El 3 habrá que comprarlo por separado Pero el DLC 1 y 2 Lo vais a tener Creo recordar ¿Vale? Y el de Trunks Pues bueno, pues Lo tenéis que comprar por separado La versión estándar Como os estoy viendo aquí Incluye Los dos DLCs A New Power Awakens Set ¿Vale? Y el de Trunks Ya es por separado Ya lo compraríamos Ya lo miraríamos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Que lo tenéis abajo Donde subo noticias de videojuegos Algo relacionado con Playstation Está pasando Así que muchas gracias Por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Como siempre hacéis La verdad es que es increíble Teneros aquí Muchas gracias De verdad Nos vemos en el siguiente vídeo Deja tu like Activa la campanita ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!